Yo voy a cantarle, a Capulco que es bonito, ya que tiene sus playas y su mar tan infinito. Con los guerreros de Coloquia, a la México. Con los guerreros de Coloquia. 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 Esa es la amiga Abril Tellez Deseándoles un feliz 15 de septiembre A todos ustedes A todos los amigos Del Face Deseándoles un feliz 15 de septiembre A todos mis amigos Y parte de Sonido Lanche Felices Fiestas 15 de septiembre A todos ustedes No voy a cantarles Acapulco que es bonito No voy a cantarles Acapulco que es bonito Esa es la que viene en sus playas Y su mar tan infinito Ya que viene en sus playas Y su mar tan infinito Donde llegan los ricos Donde llegan los pobres A gustarles sus playas Y sus bellos amores Donde llegan los ricos Donde llegan los pobres Así es Así es La cumbia de Acapulco Viva México Cabrones Hasta ahí Que bonito tema De los parranderos De Colombia Para todos ustedes Mis amigos Del Face Hasta ahí La música sabrosa De los parranderos Cumbia Acapulco